Tras ver este video, entendemos por qué las gloriosas criaturas de los cielos invisibles se sintieron impulsadas a declarar, Digno eres tú, Jehová, nuestro Dios mismo, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y a causa de tu voluntad existieron y fueron creadas. Las maravillas de la creación deben infundir en nosotros los sentimientos expresados en el Salmo 19.1. Los cielos están declarando la gloria de Dios, y de la obra de sus manos la expansión está informando. Y en el Salmo 104.24, el salmista exclama, Cuántas son tus obras, oh Jehová, con sabiduría las has hecho todas, la tierra está llena de tus producciones. ¿En cuántas cosas de la creación se afija usted cada día? Si tiene hijos, ¿les señala las cosas que Jehová ha creado, de modo que puedan ver su infinita sabiduría y su profundo amor por nosotros? Cuando Jehová creó al primer hombre, Adán, lo puso en un bello paraíso. Una de las primeras cosas que le mandó fue observar detenidamente los animales y estudiar sus características. Luego Adán les puso nombre. ¿Le habría gustado a usted recibir ese encargo? Sin duda, en ese paraíso habría sido fácil concentrarse en las obras de Jehová y sentir el deseo de glorificar al Creador. Lamentablemente, hoy día la situación es muy distinta. Aquel paraíso ya no existe. No hay seres humanos sin pecado. El egoísmo del hombre está arruinando nuestro maravilloso hogar. Cada vez más personas viven en ciudades donde los componentes físicos del cielo y la tierra suelen pasar inadvertidos y no se aprecian a plenitud. Muchos están absortos en las historias y fantasías de la televisión, el cine y los videojuegos. Debemos resistir la tendencia de este mundo a pasar por alto las obras de Jehová. Cuando Jesús consoló a los pobres, les dijo que observaran atentamente las aves del cielo y que aprendieran una lección de los lirios del campo. ¿Por qué les dio esos consejos? Porque al extraer lecciones de las maravillosas creaciones de Jehová, su fe se haría más profunda, aprenderían a confiar en Jehová y apreciarían su sabiduría, su poder salvador y su amor. A fin de cultivar esas cualidades divinas, hacemos bien en leer la Biblia a diario y asistir regularmente a las reuniones cristianas. Y en el caso de ustedes, padres, tener un estudio bíblico semanal con sus hijos les permitirá infundirles un aprecio profundo por las maravillosas obras de nuestro Creador. No es prudente que nos dejemos distraer por las obras de este mundo. Tampoco deberíamos dedicarnos por completo a intereses personales o egoístas. Dedique tiempo y energías a observar atentamente todas las maravillas de la creación de Dios. Eso le acercará más y más a Jehová, aquel que lo hizo todo bello a su tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.